Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Momento incómodo se vivió con el fiscal Domingo Pérez, quien aparentemente, tanto la directora de debates del Poder Judicial no podía comprender lo que decía, mucho menos el testigo. Esto con respecto al juicio oral contra el expresidente de la república, Alejandro Toledo Manrique y otros por aparentemente colusión. Vamos a ver lo que sucedió, por supuesto, Domingo Pérez haciendo de las suyas, incomodando a todo el mundo, pero vamos a ver lo que pasó. Informe, y el señor ha dicho sí, ha remitido un informe el 4 de agosto del 2005. Le he preguntado seguidamente. Dicho eso, presidenta, le ruego por favor, si va a sintetizar el fiscal, sintetiza bien, señor fiscal, disculpe, usted se ha equivocado, está hablando de oficio y esta es una consulta, este es un informe. Solamente se hace eso y seguimos contando. Doctor Juan Morroy, vamos a calmarnos, por favor. Sí, sí, sí. Vamos. A ver. ¿Me permite terminar? Un ratito, por favor, en limpio, haga su pregunta y también introduzca la pregunta para poder indicar lo que está usted mostrando. ¿Ya, doctor? Vamos, doctor José Domingo. Vamos. A ver, señores testigos, señor Monroy, usted nos acaba de señalar anteriormente que remitió un informe el 4 de agosto del año 2005. Fiscal, yo no le he dicho eso. Esto está grabado, no le he dicho. Cuando usted me pregunta, yo le he dicho que he repitido cuatro informes y usted me dice, recuerde el oficio y en ese momento dije, no, pero hay un solo oficio, ¿para qué lo recordamos? No, recuerdo, no lo recuerdo. Le voy a mostrar el oficio y me muestra la primera, el primero de los cuatro informes. Solamente ha tenido una ligera inexactitud y tal. No es malo equivocarse. Ya. Malo es persistir. Ya, doctor Juan Monroy, vamos a ver. Ya, a ver, pongámonos, a ver, esclarezca, por favor, las ideas del doctor José Domingo, ¿cómo introducimos esto? Vamos a introduzca, por favor. De acuerdo a las preguntas, ya nos vamos a ver más en frente. Sí, señora directora de debate, ¿me deja usted hablar? Sí. ¿Me deja usted alegar, señora directora de debate? Sí, por favor, doctor José Domingo. Señor testigo Monroy, ¿me perdo? ¿Se cortó? No, está en línea, doctor, no hay problema. Señora directora de debates, yo le rogaría, por favor, si es que me va a interrumpir, me lo puede hacer saber así, para poder continuar con la pregunta, porque hemos visto en el desarrollo de este juzgamiento, de que su dirección interrumpe el interrogatorio de la fiscalía, entonces no permite seguir una línea de interrogación según lo planificado para la acreditación de los hechos materiales. A ver, doctor Francisco Gás, por favor, no vamos a entrar en debate ni en discusión, y usted sabe, doctor José Domingo, usted lo ha dicho, directora de debate, entonces tengo que dirigir, de lo contrario, yo estaría acá por demás, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir la técnica, usted ha, lo hemos visto, que el doctor como Juan Monroy Gáñez también ha entrado en una confusión, ¿no? No sabe cuál es responder y sobre qué responder, entonces vamos a limpiar este espacio, ¿no? Introduzca la pregunta, ¿no? Y si no recuerda, tiene que introducir de acuerdo al documento que usted, de acuerdo a eso, vamos a proceder, ¿está bien? No vamos a hacer más debates, doctor Francisco Gás. Señora directora de debate. No te voy a disculpar. Lo estoy procurando. Pero vamos a, vamos a encaminarnos. Voy a continuar, señora directora de debates. Ahora sí, vamos a continuar, doctor, sin más alusiones, ni recuerdos, ni nada. Porque veo que no se está cumpliendo el procedimiento. No he formulado la pregunta y no sé por qué se le está dando luz la palabra. Vamos a dar la palabra, pero vamos a solucionar todavía esto. Ya sí se, no, si aparece algo bastante grave, ahí sí vamos a darle la oportunidad de hablar. Vamos, prosiga, doctor José Domingo. Introduzca, por favor, las preguntas y de acuerdo a eso, si es necesario. Introduzca también el documento. Señor, puedo preguntar, señora directora de debates. Estamos esperando, doctor. Señor. Testigo, señor Monroy. ¿Cuántos informes remitió, no evacuó, remitió a Proinversión? Como se lo dije hace unos minutos, ya no uno. Señor fiscal, fueron cuatro. Ya. ¿El primer informe de qué fecha fue? El primer informe tiene fecha 4 de agosto y puede haber sido entregado entre el 8 y el 9 de agosto. Ya, luego le voy a preguntar sobre la fecha de entrega. Le pregunto sobre este documento. En el informe fechado el 4 de agosto, pero entregado entre el 8 o el 9 de agosto, ¿se consignó el número de oficio de la Contraloría? Mire, no tengo a mano ese informe, podría verlo, pero si ese primer informe es producto de un oficio que he recibido, ¿por qué no podría citarlo? Sin duda. Que lo haya citado, ni quita ni pone. Que no lo haya citado, tampoco, porque fue el punto de partida, señor fiscal. A ver, doctor Juan Monroy. Si no lo recuerdo. Voy a indicar, vamos, doctor, ya no es necesario hacer todo ese comentario que he hecho, ¿no? No recuerdo nada más, por favor. Voy a decir, doctor, para no hacer crecer el debate innecesario, ¿no? Vamos, doctor José Domingo, vamos. Sí, señora directora de debates, pero creo, y esto si se permite respetuosamente alegar, los señores del colegiado hacen inmediación y se interrumpe la respuesta del testigo, no pueden ejercer una inmediación adecuada, porque si el testigo quiere hacer alguna alegación y la dirección de debates le indica que no la haga y que simplemente indique que no recuerde o no recuerda, creo que afecta esa inmediación que puede estar ejerciendo, no solamente su dirección de debates, sino también el pleno de este colegiado. Pero continúo a partir de lo que usted ha señalado. Por favor. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención. Y cerramos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.